y aquí me encuentro en una talabantería higüeyana de artesanía típica dominicana de piel pura del animal donde esa familia higüeyana labora elabora desde la piel de un animal ya sea del toro de la vaca y un ovejo esos subproductos llámese cartera llámese correa etcétera etcétera yo elías núñez como regidor y llevando como alcalde como síndico el próximo josé maría romero estoy haciendo este vídeo para que ustedes vean cómo se necesita de una mano ayuda para que higüey sea transformado a una ciudad turística y de que el mercado municipal sea removido hacia la zona franca y ahí se construya la plaza artesanal turística donde la familia que viva de la talabantería sean alojada en ese en esa plaza municipal y aquí la familia rondón ya que un negocio puramente higüeyano un negocio de pura sepa criollo natural no sintético no sintético no sintético natural artesanía típica dominicana de piel y aquí elías núñez proyectando impulsando la artesanía higüeyano gracias y bendiciones por escuchar